La Unidad de Salud de Arauca entregó balance del proceso de vacunación contra el COVID-19. Arauca es uno de los municipios con el 93% en vacunar la primera línea. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que el municipio de Arauca es uno de los primeros en mantener el proceso de vacunación contra el COVID-19. Sí, aquí es muy importante, vamos a hablar específicamente de Arauca, municipio. En Arauca, municipio, teníamos una asignación de 1,659 vacunas, de las cuales se aplicaron 1,543, es decir, se aplicó un 93% de la totalidad de las vacunas asignadas en Arauca, municipio. Al día de hoy estamos culminando prácticamente con un 100% de la vacunación aquí en Arauca, municipio. Esto pues aquí es de exaltar la labor que ha hecho el equipo de vacunación, tanto departamental como municipal, como también de la S. Jaime Alvarado y Castilla, y todos sus vacunadores, ya que vuelvo y reitero, de las 1,659 vacunas asignadas, se han colocado 1,543 para un porcentaje de ejecución de un 93%. El gerente de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Alessander Contreras, manifestó que en la Semana Santa se terminaban las vacunas para la población de 70 años y que se espera esta semana que llegue otro lote de esta dosis. Es bastante bueno el porcentaje de vacunación, sin embargo, nos preocupa que al día de hoy ya se acaban las vacunas para colocar a la población de 70 años en adelante, situación que ya colocamos ante el Ministerio de Salud para que nos sean enviadas más vacunas aquí al departamento de Arauca. Nos preocupa que una de las respuestas que obtuvimos es que a nivel nacional no tienen vacunas de Sinovac y que están esperando entre el día 10 y 14 que llegue un nuevo lote de vacunas al territorio colombiano. El máximo jefe de la salud en el departamento de Arauca aseguró que al parecer el Ministerio de Salud enviará un lote de vacunas de tipo Pfizer. Sin embargo, nos comunicaron que probablemente nos van a enviar vacunas de Pfizer ya que de estas cuentan con algún stock y en el entendido de que nosotros tenemos ultracongelador aquí en el departamento van a mirar la posibilidad de asignarnos más vacunas de la farmacéutica Pfizer para población de 70 años en adelante. También hizo un llamado a los municipios del departamento de Arauca para que cumplan con el 100% en la vacunación contra el coronavirus para que sigan enviando más vacunas.